Luego de los más de 35 hallazgos denunciados públicamente el pasado viernes por la Contraloría de Cali sobre los desvíos de dineros, el fantante de vehículos propiedad de Cali y las becas fraudulentas, la empresa tiene 15 días a partir del 13 de mayo para construir un plan de acción que reivindique esta situación. 15 días tienen para plantearle a la Contraloría ese plan de mejoramiento, la Contraloría le hace seguimiento a ese plan de mejoramiento y de esta manera se logra el fortalecimiento de esta empresa, que es la primera empresa de los caleños y de las más importantes del suroccidente colombiano. La entidad también transforma la operatividad de sus servicios para ser más cercana a la comunidad. Al respecto, Ricardo Rivera, Contralor de Santiago de Cali. Construir en compañía de los ciudadanos interesados unas interventorías, unas auditorías, unas veedurías, porque las veedurías ciudadanas logran, apoyan a esta tarea de la Contraloría. La Contraloría es de manera puntual. En el caso de los desayunos escolares, se va a firmar la próxima semana un convenio con la Secretaría de Educación para con la comunidad educativa, profesores, alumnos, igualmente lo más importante, padres de familia, se puedan vigilar todos los días estos alimentos que están recibiendo. El objeto del antes mencionado cambio es volver más competitiva toda la administración pública. El tema que buscamos con esta Contraloría es que estos hallazgos, estos planes de mejoramiento contribuyan al fortalecimiento institucional y tenemos igualmente otra apuesta, que es el de medir en el próximo año ya las políticas públicas que trase la actual administración frente a educación, salud, vivienda, agua potable, para revisar qué impacto generó, qué crecimiento a la población y beneficio ha recibido los ciudadanos. Finalmente, la aplicabilidad de los recursos, teniendo en cuenta el impacto generado tanto en calidad de vida como en sostenibilidad, serán las áreas mayormente vigiladas por la entidad controladora de los caleños.